Hola, mi nombre es Ignacio Noverol y quiero invitarlos a todos a la muestra Transfiguraciones del Horizonte, es una muestra de pintura, mi primero individual aquí en la Sala 770 del Centro Cultural Ricardo Palma, en Larco. Es una muestra de pinturas que hablan sobre pinturas, es como la pintura llega a un punto de abstracción en el que ya no representa nada y solamente es material sobre material encima de una superficie, es como la alquimia hecha pintura. Va hasta el 30 de septiembre, gracias.